Buenos días, siendo las 11 y 21 de la mañana, les saluda el doctor Yair José Salinas Flores, especialista de audiencia en relación a la prisión preventiva expediente 17-2021, incidente 17. Doctor, para darle cuenta que acabo de tomar lista las partes procesales y debo de señalar que en relación al investigador Winder Maluskan Chochavot, el doctor Richard Rubi Acejo, me acaba de indicar que en unos minutos está llegando a la corte. Asimismo, debo de señalar, doctor, que no tengo presencia del doctor Cristian Enrique Marín Alvear, defensa de Isabel Vania Jordania Vela, ni presencia del doctor Cristian Enrique Martín Alvear, que representa al investigado Miguel Achín Herrera. Presente, doctor, presente, acabo de conectarme, buen día. Ah, ok, le agradezco, doctor, muy agradecido. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Asimismo, doctor, revisando el sistema integral judicial, debo de darle cuenta que no habrá ningún estrito para dar cuenta. Asimismo, doctor, debo de señalar, acaba de llegar el doctor, el doctor Richard Rubi Acejo, a la sala presencial, en este caso a esta corte. Finalmente, doctor, para darle cuenta que nos quedamos en unas preguntas que usted le señaló al Ministerio Público en relación, una de ellas fue cómo estaba entrando al cohecho, quería saber si era funcionario público y de qué fecha, qué fecha, y de cuándo fue esta comunicación, si está dentro de ese rato. ¿Qué parte nos quedamos, doctor? En eso, doctor, justamente usted le estaba haciendo preguntas. En específico, ¿en qué estado? ¿Ya terminó la primera ronda? Estamos trabajando la sospecha grave, el pronóstico de la pena, la primera intervención. No, es la primera intervención, doctor. La primera intervención, doctora Segura, buenos días. Oh, no, usted, ¿no, doctor? Primera intervención. ¿Es el doctor? Sí, usted es el doctor. Buenos días. Se hubiera quedado en el hecho cinco. No, usted es el doctor. Eric Saavedra. Eric Saavedra. Saavedra, doctor Saavedra. Recién está interviniendo usted, ¿no? Sí. En la primera intervención. Todavía no ha intervenido la defensa, creo, ¿no? No, todavía, doctor. Ya, está trabajando sospecha grave, ¿sí? Exactamente. Prognosis todavía no ha trabajado. Todavía, doctor. Ya. ¿Ya terminó todo o está terminando? Usted, ayer, eh, presentó. Algunas precisiones, ¿no? Sí, claro, exactamente. Adelante, doctor Saavedra. Buenos días. Con todos, doctor Saavedra, doctora Segura, y letrados, ¿ya? Vamos a continuar con la audiencia. Yo, doctor. Adelante. Buenos días, mi magistrado, de parte de procesales presentes. De acuerdo a las precisiones del día de ayer de la judicatura, se precisa, ¿no? En el hecho dos, existen dos verbos rectores con respecto a tráfico ilegal de productos forestales maderables. Adquirir y desembarcar. En el hecho tres, existen tres verbos rectores. Adquiere, comercializa y desembarca. En el hecho cinco, existen dos verbos rectores. Comercializa y desembarca. En el hecho seis, existen dos verbos rectores. Adquiere y desembarca. En el hecho siete, existen dos verbos rectores. Adquiere y embarca. Esos son los graves y fundados elementos con respecto al primer ilícito penal imputado, el tráfico ilegal de productos forestales maderables. También se ha imputado a los ingenieros forestales el cohecho activo genérico. En el cohecho activo genérico se encuentra involucrada la ingeniero Cintia Machoa Conde en el hecho 3. En el hecho 5 se encuentra involucrado el ingeniero Luis Yalta Vega. En el hecho 6 se encuentra involucrado el ingeniero Alan II Rodríguez Gil. En el hecho 7 se encuentra involucrada de nuevo la ingeniera Cintia Machoa Conde. Y en el hecho 8 se encuentra involucrado el efectivo policial Juan Carlos Matoclausi. Con respecto a este último efectivo policial se le imputa a Winder Malucán Chochabot el cohecho activo en el ámbito de función policial. Y con respecto a los ingenieros forestales antes señalados se le imputa solamente cohecho activo genérico. Con respecto a Winder Malucán Chochabot. Seguidamente se va a precisar tal cual lo dijo en su comunicatura el día de ayer. Los documentos que acreditarían que tanto los ingenieros forestales como el efectivo policial eran funcionarios o servidores públicos. En el hecho 3 se encuentra involucrada Cintia Machoa Conde. Lo que se ha ofrecido con respecto a la... Para acreditar que la investigada efectivamente era ingeniera forestal. Es la declaración de la investigada Cintia Machoa Conde que obra a fojas 8.245 y adelante. En la cual, señor magistrado... Sí, doctor. ¿En qué lo puedo servir, doctor? A ver, puede pasar, doctor. No se preocupe. Sí, lo espero, doctor. No se preocupe. Un momento. Voy a atenderlo al especialista, al jefe de especialistas de audiencias. Debe ser urgente. Gracias. 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 A ver un momento, por favor. Gracias. Adelante, doctor. Ya. Un documento, ¿no? De renuncia, ¿no? Sí. El 6 de febrero de 2019. De renovación. Sí. Adenda de renovación de contrato, señor magistrado. Ya. Algo más. Ya. También se encontró otro documental. Un memorando número 09-2020 expedido por la Gerencia Regional de Desarrollo y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Loreto, abrante a fojas 8.299. La fecha de este documental, 6 de marzo del año 2020. También se encontró otro documental en el año 2021. En el año 2021 se encontró un memorando 260-2021 expedido por el Gerente Regional de Gerencia Regional de Desarrollo y Fauna Silvestre de la Goreto, dirigido a Rubí Tesoro Peñarbas, en la que se precisa en el documental que la antecitada acudiría a Yurimaguas del 6 al 10 de diciembre con la ingeniera Cintia Machoe Conde. Este documental lo obra a fojas 8.298. Con esto se precisa, señor magistrado, que tanto para respecto a Hechos 6 y Hechos 7, efectivamente la ingeniera Cintia Machoe Conde laboraba en la Oficina Desconcentrada Provincial de Mainas como ingeniera. Ahora voy a proceder para acreditar con respecto al ingeniero Luis Fernando Yalta Vega. Luis Fernando Yalta Vega se encuentra en el Hecho 5, involucrado en el Hecho 5. Voy a proceder, primera fase, a señalar los documentales que obran con respecto a la acreditación de que era ingeniero forestal. Luis Fernando Yalta Vega existe una guía de transporte forestal firmado por el mismo Luis Fernando Yalta Vega como representante de la Oficina Desconcentrada Provincial de Mainas de la Gore Loreto. ¿Qué documento? ¿Qué documento me dicen? Este guía de transporte forestal firmado por Luis Fernando Yalta Vega como representante de la Oficina Desconcentrada Provincial de Mainas Gore Loreto, obrante a fojas 2.174. También existe otro documental, una carta sin número, guión 2.021, recibido por el ingeniero Luis Fernando Yalta Vega, jefe de la Oficina Desconcentrada de Gerford Manzán, con fecha 1 de julio de 2.021, obrante a fojas 2.176. Con este documental se acredita que efectivamente en el año 2021 Luis Fernando Yalta Vega trabajaba en la Oficina Desconcentrada Provincial de Mainas. Ahora procedo a acreditar con respecto al siguiente ingeniero forestal, Alan II Rodríguez. Alan II Rodríguez se encuentra involucrado en el hecho 6. Este señor magistrado se acredita básicamente con un acta fiscal de fecha 7 de octubre de 2021. Básicamente, señor magistrado, solamente voy a hablar sobre la acreditación del ingeniero Alan II Rodríguez Gil. Se anexa en ese acta guía de transporte forestal número 1.043, obrante a fojas 3.908. La guía de transporte forestal 1.042, obrante a fojas 3.904. Guía de transporte forestal 1.041, obrante a fojas 3.902. Y la guía de transporte forestal 1.039, obrante a fojas 3.901. En la cual, señor magistrado, en esa guía de transporte forestal se encuentra firmado por el mismo Alan II Rodríguez Gil como jefe de la Oficina Desconcentrada Provincial Mainas de la Gerencia de Desarrollo Forestal. La fecha, lo que no importa acá es la fecha, que es 1 de octubre, señor magistrado. En el 1 de octubre vamos a proceder, cuando ya acredite la imputación, los elementos, el 1 de octubre fueron los hechos que se le incrimina al ingeniero Alan II Rodríguez Gil. Con esa fecha, 1 de octubre de 2021, señor magistrado. Y por último, voy a proceder a acreditar, con respecto al cohecho activo en el ámbito policial, del defectivo policial con Carlos Mato Clausi, quien se encuentra involucrado en el hecho 8. El defectivo policial antes señalado se acredita básicamente con la declaración del defectivo policial obrante a fojas 9.369 a 9.372, quien, en la respuesta de la pregunta 9, precisó que desde el año 2015 hasta la fecha que fue detenido, trabajó en la Unidad Desconcentrada de Protección de Ambiente en C.D. Quito de la Dirección de Medio Ambiente. Y también se acredita con una documental, con el reporte de información personal de Mato Clausi, expedida por la Policía Nacional del Perú, obrante a fojas 9.284, en donde se advierte, señor magistrado, que efectivamente en el año 2021 el efectivo policial antes señalado se encontraba laborando en la Dirección Nacional antes señalada del Loreto. Con estos documentales se acreditan que los tres ingenieros forestales y el efectivo policial antes señalado efectivamente en el año 2021 eran servidores y efectivos policiales respectivamente. Este, prosiguiendo, señor magistrado, señor magistrado, una consulta. El día de ayer yo me quedé en el hecho 5. ¿Prosigo con el hecho 5 o puedo retomar para hacer una aleación de todos los hechos? ¿Cuántos hechos le faltan? Este, son 6 hechos, señor magistrado, pero le he reducido, tal como me ha dicho, solamente 2, 3 elementos. ¿Los relevantes? Los más relevantes, señor magistrado. ¿Lo que conecta o lo que vincula? ¿Lo que conecta con los correctores? ¿Con la conducta incriminada? Claro, exactamente, con la conducta incriminada, exactamente. Ya, hecho 5, ¿después qué le falta? El hecho 5, el hecho 6, el hecho 7 y el hecho 8. Adelante. El hecho 5. Puede ser un recuento, nada más, del hecho 5, en 3 minutos y va para el otro. Ya, gracias. En el hecho 5, el de que efectivamente comercializa productos forestales maderales de manera ilegal. Existe el acta, la comunicación número 11, obrante a foja 2668 a 2670. Voy a precisar siempre la fecha, señor magistrado, 10 de septiembre de 2021, en donde Malucán le pregunta a Ronald si va a querer madera. Le está ofreciendo madera, está comercializando una madera. La comunicación número 13, obrante a foja 2671 a 2672, de fecha 11 de septiembre de 2021, es donde Malucán ofrece a otra persona, a Ramírez, madera. Porque ya no quiere llevar a Cajamarca de Ocas. Ocas ha sido comprador de la organización criminal, Ramón Ocas Aquino, que se encuentra involucrado en este proceso. Con estos dos elementales, se acreditaría que efectivamente, Windermann Lucancho Chabot comercializaría madera. Luego estamos con el siguiente verbo rector, en la cual desembarca. En la cual existe la comunicación número 27, obrante a foja 2839 a 2840. Voy a precisar siempre la fecha, 7 de octubre de 2021. Es donde Oscar le dice a Malucán que ya están descargando como la, ya está por la mitad y que el carro de tornillo. Malucán le dice que le ponga un billete hoy día, hoy claro. Y también se acredita con el acta fiscal de fecha 1 de octubre de 2021. Este acta fiscal fue realizado en el puerto Ramada, en Yurimaguas, a la embarcación pluvial Rey de Putumayo, obrante a fojas 2771 a 2772, en la cual un integrante de la Organización Criminal Investigado, Arnulfa Vargas Tello, entrega guía de transportes forestales. Entrega guía de transportes forestales. En la guía de transportes forestales, obrante a fojas 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, y 2778, se advierte que el propietario de productos forestales maderables serían entre Sergio Hugo Barbaraleta y Willy Olano Fernández. ¿Quiénes son ellos dos? Dos integrantes de la Organización Criminal Investigada. Con esto, señor magistrado, acreditaría el primer delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables de madera ilegal. Acto seguido, señor magistrado, voy a proceder a detallar sobre respecto a la imputación de cohecho activo genérico imputado a Winder Malucán Chochabot, como usted lo presentó el día de ayer. Es un delito de encuentro, efectivamente, con un ingeniero forestal, Luis Fernando Yalta Vega. Como ya precisé de la acreditación del antes señalado, voy a señalar ahora las comunicaciones que guardan relación con la imputación. En la cual, obra una comunicación número ocho. Obra ante a fojas dos mil seiscientos cuarenta y nueve a dos mil seiscientos cincuenta y tres. Ocho ocho, ¿no? Ocho ocho, ocho. Hecho número ocho. No, hecho cinco, señor magistrado. Sí, hecho cinco. Hecho cinco. Comunicación número ocho. Obrante a fojas dos mil seiscientos cuarenta y nueve a dos mil seiscientos cuarenta y tres. La fecha va a precisar porque como he reducido las comunicaciones para tratar de enlazarlas. Nueve de septiembre de dos mil veintiuno. En la cual, Neira le dice a Malucán que está coordinando con un ingeniero. Hasta ahí todavía no se sabía el nombre del ingeniero. Neira le dijo al ingeniero que le deje encargar y después que hagan lo que quieren y que ya le van a dar su propina el fin de semana. Efectivamente, Neira le dice a Malucán que van a entregar una dádiva económica a un ingeniero. Malucán le dice, le dice, Inge, que no se preocupe, que diga cómo es y él hace el depósito. Ahí se advierte que Malucán ha indicado que realizaría un depósito, una dádiva económica. En la siguiente comunicación, la comunicación número catorce, obrante a fojas dos mil novecientos treinta a dos mil novecientos treinta y dos. De fecha, once de septiembre de dos mil veintiuno. Se advierte ya una comunicación entre Malucán y Yalta, el ingeniero. En donde Malucán le dice que ha habido un malentendido y que ahorita le está mandando su WhatsApp el voucher. El voucher que supuestamente iban a depositarle. Luego está la comunicación número veintiuno de fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno, obrante a fojas dos mil novecientos treinta y cinco a dos mil novecientos treinta y seis. En la cual Malucán le dice que está muy agradecido y que va a ver a Guinaldo. Neira, que estaba conversando con Malucán, le pasa el teléfono a Yalta y Malucán le dice que está agradecido que ahí le va a mandar un incentivo más. Luego está la comunicación número cuarenta y cuatro de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, obrante a fojas dos mil setecientos veintiuno a dos mil setecientos veintitrés. Donde Neira le dice a Malucán que a Pajo no le contesta. Señala además que Yalta lo ha llamado diciendo para que se pueda defender que él ha dado los documentos. Necesita el nombre de remolcador. Ahí se ve el actuar del ingeniero Luis Fernando Yalta Vega. La comunicación número cuarenta y cinco de fecha de la misma fecha de la comunicación número cuarenta y cuatro obrante a fojas dos mil setecientos veintitrés a dos mil setecientos veinticinco. Es donde Malucán le dice a Carlos que el ingeniero Yalta está pidiendo el nombre del empujador y de la barcaza. Carlos le dice el nombre de la barcaza es Amazonía. Luego está la comunicación número cincuenta de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno obrante a fojas dos mil setecientos treinta y seis a dos mil setecientos treinta y siete en donde básicamente el señor magistrado Malucán le señala a Yalta, al ingeniero Yalta que le va a depositar, que no se preocupe, que apenas pueda lo hace. Y luego por último está la comunicación número cincuenta y tres de fecha veinte de septiembre obrante a fojas dos mil novecientos cuarenta y siete a dos mil novecientos cuarenta y nueve en donde esta ocasión Malucán le pregunta a Yalta cuánto va a ser la gracia por depositarte de una vez Yalta le dice que será como la otra vez pues Malucán le dice que mucho está volado y dos lucas más no le va a poner una lucita en términos coloquiales mil soles en donde el imputado Winderman Lucancho Chabot ofrece al ingeniero Yalta por los servicios ilegales realizados la suma de mil nuevos soles con esto señor magistrado procedo a oralizar a continuación el hecho seis hecho seis en el hecho seis con respecto al primer ilícito penal existe los verbos rectores de adquiere y desembarca con respecto a la imputación seguida contra Winderman Lucancho Chabot con respecto a que la organización criminal y que participa el investigado Winderman Lucancho Chabot adquiere obra la comunicación número sesenta y uno de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno obra ante a focas tres mil cincuenta y cinco a tres mil cincuenta y siete en donde básicamente señor magistrado dice Malucán le dice que en la otra chatita que ponga paquetería y mañana van a cargar la cumala ahí se está entendiendo que efectivamente la organización criminal estaría adquiriendo un producto forestal maderable denominado cumala en la comunicación número seis de fecha dos de octubre de dos mil veintiuno cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete Malucán le dice que ahí tienen una de rojas y le ha dicho que ya está activo y con eso lo cargan en que efectivamente sabitería que la organización que me estaría adquiriendo madera luego está el otro verbo rector señor magistrado en la cual se precisa sobre desembarcar en la esto existe la comunicación número sesenta y nueve de fecha acá si voy a hacer énfasis en la fecha porque tanto la comunicación como el parte policial y el acta fiscal son de la misma fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno obrante a focas tres mil ciento cuarenta y tres a tres mil ciento cuarenta y cuatro de donde malucar le dice que le dice que la madera está en pedregal donde carga arlulfo un estervedor le ha dicho que vaya a la ramada la ramada queda en el distrito de yurimagua luego está la comunicación número setenta y uno de la misma fecha dieciocho de octubre obrante a focas tres mil ciento cuarenta y seis a tres mil ciento cuarenta y siete donde básicamente chucky que son los líderes de la organización criminal le dice a malucar quiero despachar hoy día luego está la comunicación dos de la misma fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno obrante a focas tres mil ciento cuarenta y siete a tres mil ciento cuarenta y ocho es donde malucar le dice a chuque que un ingeniero está ahí pidiendo los documentos malucar le pregunta cómo se llama en donde básicamente ahí se entera que efectivamente habrían ido ingenieros y fiscalía al puerto la ramada donde estaría la embarcación forestal porque estamos en el dieciocho de octubre y esto guarda relación señor magistrado con el parte policial número cincuenta y uno guión dos mil veintiuno de fecha dieciocho de octubre del dos mil veintiuno obrante a focas tres mil ciento cuarenta y nueve a tres mil ciento cincuenta y siete en donde se advierte a chucky armando chuque zárate y malucán winder malucán chochabot dirigiendo el desembarque de los productos forestales maderales básicamente esto se encuentra específicamente a focas tres mil ciento cincuenta y tres mil ciento cincuenta y dos donde se advierte inclusive una toma fotográfica de winder malucán chochabot pero tal como lo presenté anteriormente señor magistrado hay comunicaciones el dieciocho de octubre hay un parte policial del dieciocho de octubre en la comunicación daban a entender que habían ido ingenieros funcionarios públicos a la ramada también existe por ello un acta fiscal en el acta fiscal realizado también el dieciocho de octubre del dos mil veintiuno personal de la fiscalía de medio ambiente y policía intervino a la embarcación bachito dos a fin de fabricar el producto forestal maderable siendo que el mester entregó la guía de transporte forestal disculpe el acta fiscal obrante a focas tres mil trescientos cuarenta y cuatro a tres mil trescientos cuarenta y cinco la guía de transporte forestal nueve cinco cuatro nueve obrante a focas tres tres seis ocho la guía forestal transporte forestal nueve cinco cinco cero obrante a focas tres tres seis nueve la guía de transporte forestal nueve cinco seis tres obrante a focas tres tres ocho cuatro la guía de transporte forestal nueve cinco seis cinco obrante a focas tres mil tres tres cuatro nueve la guía de transporte forestal nueve cinco seis seis obrante a focas tres tres cincuenta en la cual se advierte que en la primera guía nueve cinco cuatro nueve el propietario del producto sería negociaciones y acori y tal cual como se precisó en audiencias anteriores negociaciones y acori resulta ser de propiedad del investigado y otro líder de la organización criminal armando chuque zárate igualmente en la guía nueve nueve cincuenta en la guía nueve cinco nueve cinco sesenta y tres noventa y cinco sesenta y cinco y noventa y cinco sesenta y seis se advierte que el producto forestal maderable propietario sería la madera sacasia que estaría involucrado el investigado y también integrante de la organización criminal elías cruzado orillo acto seguido voy a proceder a indicar sobre el cohecho activo genérico de que realiza winder malucancho chabot con en el delito de encuentro con alan segundo rodríguez y el cohecho activo genérico en este cohecho activo genérico señor magistrado existe un acta fiscal de fecha siete de octubre de dos mil veintiuno en donde se advierte que richard omar becerra conocido como lalo y otro integrante de la organización criminal investigada entrega guías de transportes forestales en la guía de transportes forestales diez cuarenta y tres obrante a focas tres mil novecientos ocho diez cuarenta y dos obrante a focas tres mil novecientos cuatro diez cuarenta y uno obrante a focas treinta y nueve cero dos y diez treinta y nueve obrante a focas treinta y nueve cero uno se advierte que las cuatro guías antes señalada se encuentra firmado por el ingeniero alan segundo rodríguez gil como jefe de la oficina de concentrada provincial de mayna la fecha uno de octubre de dos mil veintiuno estoy presentando señor magistrado la fecha porque porque vienen las comunicaciones en las comunicaciones datan del treinta de septiembre al siete de octubre básicamente cogió la comunicación es más relevante con respecto a ese hecho en la comunicación número ochenta y ocho de focas tren de focas treinta y dos sesenta y cinco a treinta y dos sesenta y siete de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno efectuada entre la lobe cerra y malucán en donde la lo dice que había estado con el ingeniero y quiere dos lucas nada menos malucán le pregunta cuál ingeniero la lo le contesta que es alan malucán le dice que hay que depositarle luego está la comunicación número dos de obrante a focas treinta y dos sesenta y nueve a treinta y dos setenta de fecha uno de octubre que guarda relación directamente con la acta fiscal y la guía de transporte forestales de la misma fecha uno de octubre de dos mil veintiuno en donde malucán le señala a la lobe cerra que le va a depositar mil trescientos cincuenta le pregunta cuánto sale de la lancha le pregunta si tienen que darle tres mil quinientos luego está la comunicación número cuatro obrante a focas treinta y dos setenta y uno a treinta y dos setenta y dos de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno es donde existe una comunicación entre yalta y lalo pero yalta le pregunta a lalo por las guías que han presentado el día de hoy uno de octubre las guías que este fueron señaladas en el acta fiscal antes señalado le pregunta si están completos y luego yalta le dice a lalo que alan le había dicho que ahí está el original con las tres copias le dice que él no tiene una copia la lo le dice que la de 177 ya lo han despachado y que cintia sabe luego está la comunicación número 15 de fecha 4 de octubre de 2021 obrante a focas tres mil doscientos setenta y cuatro a tres mil doscientos veinticinco es donde willy y malucán willy ulano y winder malucán chochabón willy le dice tienen que hablarle al ingeniero le pregunta cuánto le han dado al ingeniero de acá malucán le dice que le ha dado mil doscientos contextualizando señor magistrado se estarían refiriendo efectivamente al ingeniero alan segundo rodríguez gil quien el 1 de octubre tres días antes de la comunicación antes señalada efectivamente y realizó una guía de transporte forestales de manera ilegal acto seguido señor magistrado voy a proceder a organizar respecto al hecho 7 linares 3 en este hecho 7 con respecto al primer delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables de manera ilegal existen dos verbos rectores el que quiere y que embarca la comunicación número 57 de fecha 21 de septiembre de 2021 obrante a focas tres mil cuatrocientos setenta y a tres mil cuatrocientos setenta y nueve efectuada entre malucán y ronaldeña en donde malucán le dice a neira que ha llegado cuatrocientos cincuenta trozas que tiene arriba tiene que conversar bonito para que lo manden abajo ahí se advierte que malucán habría adquirido producto forestal madera estable la comunicación número 9 de fecha 3 de octubre de dos mil veintiuno obrante a focas de mil cuatrocientos ochenta a tres mil cuatrocientos ochenta y dos en esta comunicación malucán le dicen no es que el día de mañana le va a dar diez mil no él le pregunta cuándo van a entrar las trozas y no hay luego le pregunta si lo van a mandar a eleno donde queda eleno en el acerrio alendo donde malucán y la organización criminal también dejaba una parte de la madera ilegal locales dice que eso lo van a mandar y quitó señala que tienen una guía no le pide esto de comunicación porque tampoco se quiere arriesgar acto seguido también señor magistrado está la comunicación número 49 de fecha 12 de octubre de dos mil veintiuno obrante a focas tres mil quinientos setenta y seis a tres mil quinientos setenta y siete efectuada entre malucán y willi olano en donde malucán le dice a willi que el día ya lo mandó que son 100 metros de cumalá 100 metros de tornillo entre otros se advierte que efectivamente malucán estaría adquiriendo producto forestal maderable de manera ilegal acto seguido voy a proceder a realizar con respecto al verbo rector de embarcar en el hecho siete existe la comunicación número quince de fecha 12 de diciembre de dos mil veintiuno obrante a focas tres mil seiscientos trece a tres mil seiscientos catorce en donde malucán le dice que de repente va a poner una guía más para hacerle un adicional son cinco mil de paquetería larga y se advierte que lo que ese criminal estaría modificando alterando la guía de transporte forestal también está la comunicación número de dieciséis de fecha trece de diciembre trece de diciembre de dos mil veintiuno obrante a focas tres mil quinientos treinta y uno a tres mil quinientos treinta y dos en donde malucán le dice le pregunta a neira si ya está cargando neira le dice que sí que van a meter cuatro paquetes luego malucán le dice que el ingeniero debió darle los documentos para cualquier cosa los documentos en atención a la guía de transporte forestal de que un ingeniero le habría entregado luego negra le dice que si no puede igual le baja un poco señala que igual vaya bien o mal tienen que dejar propina le dice que si hay algún inconveniente lo llaman a rebasa que la otra estuvo agradecido porque le había depositado señala que le dio cuatrocientos soles en la cual se advierte que la organización criminal estaría acostumbrada no a realizar pagos indebidos a funcionarios los servidores públicos esta comunicación es guarda relación directamente señor magistrado con el parte cincuenta y cinco guión dos mil veintiuno de fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno obrante a fojas tres mil quinientos treinta y cinco a tres mil quinientos treinta y ocho en donde se advierte que en el asadero de trimac había personas embarcando productos forestales maderables hay una toma fotográfica señor magistrado obrante a fojas tres mil quinientos treinta y siete en la cual se advierte que efectivamente de las comunicaciones de parte policial antes señalado la organización criminal a orden de winter malucan chichabot estaría embarcando productos forestal maderables en esta comunicación señor magistrado también se encuentra un cohecho activo genérico en la cual se imputa a winter malucan chichabot en la que haber ofrecido dádiva a la ingeniera cintia macho y con de como ya precise la documental es vamos a las comunicaciones respectivas la comunicación número treinta y dos de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno obrante a fojas tres mil seiscientos cuarenta y nueve a tres mil seiscientos cincuenta y uno negra le contesta que ha sido arnulfo señala que el día no contesta señala que lo ha llamado alan y le ha dicho que malucan nunca ha ido a hablar que le presente padilla luego negra le dice que cintia en intención a cintia macho de conde está hablando con la chica de yurimaguas le dice que lo ha llamado a alan alan segundo rodríguez gil para que éste se comunique con padilla en la cual se advertiría que había tenido un problema y tratarían de conectar a dos integrantes de la ingeniera forestal cintia macho acondi alan segundo rodríguez gil para que le por él puedan ayudar en términos en la comunicación número treinta y tres de la misma fecha sin el magistrado veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno obrante a focas de mil quinientos sesenta a tres mil quinientos sesenta y uno en esta comunicación negra le dice malucan que ya habló con scarley señala que va a atender pero él ha hablado con arnulfo para que no esté hablando luego malucan le pregunta a negra si van a entenderlo negra le contesta que si eso lo ha dicho que la cintia que la cintia malucan le dice que le va a ganar su regalito a la cintia cintia macho acondi señala que elías ha hecho ese problema luego está la comunicación número 39 la comunicación número 40 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno obrante a focas tres mil seiscientos cincuenta y cuatro a tres mil seiscientos cincuenta y cinco en el de malucan le dice a negra que está mandando una quinita le dice que los tres perritos negra le dice que le va a dar una manito en atención a esta contextualización señor magistrado sería para el pago de manera ilegal a la ingeniera cintia macho es macho acondi disculpe por último señor magistrado con los ingenieros forestales antes señalados se le imputó el delito de cohecho activo genérico también se tiene que la organización criminal no solamente realizaba dadivas ofrecía pagos indebidos a ingenieros forestales sino también a efectivos policiales tal cual se va a proceder a señalar a continuación en el hecho ocho se tiene en la comunicación número veintisiete de fecha vamos a decir siempre la fecha porque acá se está contratizando las fechas dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno obrante a focas tres mil setecientos cuarenta a tres mil setecientos cuarenta y uno es donde la lo que richard omar becerra becerra integrante de la organización criminal en mando medio le comunica a winder malucancho chabot que matos de ecología ha venido a mazán a tomar fotos y a ver lo que hay y no hay con dos de limas y dos de iquitos luego está la comunicación número veintinueve de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno obrante a focas tres mil setecientos cuarenta y cuatro a tres mil setecientos cuarenta y seis en esta comunicación malucan le dice a lalo becerra que ayer matos ha estado tomando fotos de la lancha y de la cerradero lalo le dice que tienen que darle su propina malucan le pregunta cuánto le pueden dar lalo le dice que ellos manejan y quito con mil soles van a entender que se tenía que darle al efectivo policial juan carlos mato causi la suma dineraria de mil nuevos soles en la misma fecha señor magistrado diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno obra la comunicación número treinta de fecha tres mil setecientos cuarenta y seis a tres mil setecientos cuarenta y ocho en donde lalo le dice a malucan que hay que darle su propina que le ha dicho sobre la chata don lucho lalo luego le dice que le deposite la cuenta de su hijo lalo le dice a malucan que le deposite la cuenta de su hijo que va a mandar la cuenta en la caja piura malucan le pregunta cuánto lalo le dice seiscientos luego malucan dice se había dicho que quiere un billetito lalo señala que le dijo que malucan es el dueño de la madera y que quiere colaborar para que no esté bien para que no esté brindando información por respecto al efectivo policial con carlos mato claus y que quiere y que la ha contestado ya como es donde lo recojo malucan le pide que le envíe la cuenta de su hijo de caja piura en la cual malucan le solicita a lalo richard becerra que le envíe por vía whatsapp la cuenta de su hijo de lalo luego está la comunicación número 31 de la misma fecha 17 de septiembre de 2021 obrante a fojas tres mil setecientos cuarenta y ocho a tres mil setecientos cincuenta en donde malucan le dice a rona tarrillo que le ha enviado dos cuentas una de su hijo del lalo becerra donde malucan le señala a rona tarrillo que le han mandado dos cuentas le pide que deposite a esta cuenta la suma dineraria de seiscientos nuevos soles y si también está luego de que ya se entiende que en la fecha dieciséis diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno en donde cual lalo le informa que mató claus y había acudido había indicado que habían ido efectivo policiales a mazán y luego este winder malucan le señala que le van a depositar la suma de seiscientos nuevos soles la y luego malucan ordena a rona tarrillo que deposite la suma de seiscientos nuevos soles a lalo al hijo de lalo se tiene la comunicación número treinta y cuatro de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno esta comunicación señor magistrado una relación porque porque se advierte una comunicación efectuada entre matos que sería el efectivo policial con carlos mató clausi y la la becerra genera por orden directa de winder malucancho chabón la persona que le entregaría la suma dineraria esta comunicación número 24 obras focas tres mil setecientos cincuenta y cuatro en donde lalo le dice a matos que le han depositado una manito como se tiene señor magistrado primero le puestan seiscientos soles pero obviamente la organización criminal se reduce cada uno va quitando siempre una tajada como se dice en el ámbito como lo que al no en la lo le dice que a matos que le han depositado una manito para que le hagan entrega mató le pregunta dónde tiene que ir claro dice cuando van a ir mató le dice que no está programado la lo contesta en la caja pura le dice que le va a dar su número para que lo llamen mato le dice que lo llamen a ese número en la cual se advierte que con carlos mató claus y con este dicha de serra que sería la lo acuerda encontrarse por la caja pura afecto de que dicha de serralo le entregue la suma dineraria de manera ilegal de 500 nuevos soles a juan carlos mató cruz estos señores que trabajó en relación porque porque con carlos mató claus y avisó a lalo para que éste le pase la voz a windermann lo cancho chavos de que eric acudiría personal policial a mazán y obviamente hay dos actas fiscales el acta fiscal de dieciocho de septiembre a focas tres mil setecientos sesenta y ocho a tres mil setecientos sesenta y nueve y el acta fiscal de la misma fecha tres mil obrante a focas tres mil setecientos sesenta y cuatro a tres mil setecientos sesenta y seis es donde se advierte que efectivamente personal fiscal y policial acudió a mazán pero obviamente ya la organización criminal sabía de ello por información que realizó el efectivo policial juan carlos mató claus con esto señor magistrado terminó el primer presupuesto de graves y fundados elementos de convicción lo presupuesto de todo ya con respecto al segundo presupuesto como lo he presentado señor magistrado se advierte que al imputado windermann lo cancho chavos se le imputan tres delitos tráfico ilegal de productos forestales maderables que es una pena de diez a doce años y también dos cohechos activos el cohecho activo genérico por los ingenieros forestales y el cohecho activo en el ámbito de la función policial y realizando el sistema de tercio señor magistrado y con el concurso real de los tres ilícitos penales obviamente supera los cuatro años señor magistrado pero cuál es el marco de pena combinada para cada uno de ellos para anotar tráfico ilegal de productos forestales maderables de diez a doce meses del marco de pena combinada el cohecho activo contra el de los ingenieros con ingenieros de cuatro a seis años cuatro a seis años y el cohecho el cohecho activo en el ámbito policial de cuatro a ocho años cuatro una consulta usted ha indicado una pluralidad de hechos dentro del tráfico varios hechos sí cómo lo está tratando eso los hechos del tráfico porque es una organización criminal señor magistrado no los hechos del tráfico doctor usted ha indicado de que hay varios eventos sí de tráfico de maderas exactamente pero acá usted lo está presentando como si fuera uno son varios eventos cómo está trabajando respecto a estos varios eventos del tráfico ilícito de madera sí porque efectivamente es una organización criminal en la organización criminal realiza varios hechos para eso se acredita para qué para quitar la temporalidad de la organización criminal que la organización criminal en el año dos mil veintiuno efectivamente entre el primer hecho que es en marzo y el último hecho que se le está trabajando estos hechos porque son hechos distintos de tráfico de madera se entiendo por eso cómo lo está trabajando este el tráfico de madera porque son varios eventos como delito continuado sería en todo caso delito continuado donde dice su escrito entonces la pregunta que usted me realiza efectivamente señor magistrado se diría que el la organización criminal no solamente realiza un hecho porque si realizaría un hecho no sería organización criminal está imputando la organización criminal o el o el investigado no está imputando este tráfico ilegal productos de madera con la agravante está imputando la organización criminal con la agravante con la agravante sí sí es un agravante pero está imputando al investigado como persona natural entiendo pero la organización criminal señor magistrado ese es el agravante claro el agravante exactamente ya pero entonces cómo está trabajando estos eventos como delito continuado me dice claro sería en ese caso no sé usted es el que está planteando sí señor magistrado cuando le digo este porque está la página del delito continuado donde lo trabaja y cuál es el tratamiento en la pena pero me da un lugar autor como ahorita va a ubicar y cómo está trabajando sin que traba disculpe en la pregunta fue la pregunta como le digo nosotros en los hechos le advertimos la temporalidad en la temporalidad se advierte que efectivamente hay una temporalidad por otro para acreditar que antes de acreditar el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables también se tiene que acreditar la organización criminal en la organización criminal se existen los cinco elementos y entre uno de estos elementos doctor está hablando de los eventos doctor usted está imputando organización criminal como tipo independiente no como agravante entonces le estoy preguntando el tráfico de maderas por eso te dice que hay varios eventos a título de delito continuado en qué parte ha desarrollado eso y cuál es el tratamiento de su doctor básicamente el requerimiento no se ha presentado a ello no está no se ha presentado a ello para que este decir pero nosotros haciendo la contextualización efectivamente se advierte que la organización criminal realiza varios hechos y si delito continuado como es el marco de pena culminada en ese caso doctor el pronóstico de la pena obviamente en el este en el artículo 50 existe no el concurso real en el concurso real obviamente sumando las tres penas estoy hablando de tráfico de maderas nada más el primero del delito continuado ahí existe un la granita que no es tu grabante sería a ver si no le doy unos minutos para no se preocupe a ver doctor salinas a ver vamos a suspender la grabación unos minutos ya de paso también el letrado ha salido porque ya si el letrado sale tengo que suspender creo tiene que pedirlo porque si es otra parte no tengo problema suspendemos la grabación doctora muchas gracias doctor salinas me indica doctor no se preocupe no lo juro ya no se preocupe me indica digo me indica no se preocupe 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 no Gracias. 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 Si fue usted tan amable. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Vamos a retomar la audiencia. Gracias. Señor magistrado. Un momento. Que se... Si no se preocupe, doctor. Gracias. Requiero un vasito, doctor. No, no. Para facilitarle, doctor. Iniciamos. Muchas gracias. 12 y 14 del mediodía. Estamos con el fiscal. Y justamente le habíamos pedido que nos precise sobre los eventos en cada uno de los delitos. Y las fórmulas que está empleando para el tema del pronóstico de la pena. Adelante, doctor. Señor magistrado. Ante su pregunta directa, en delito continuado, ¿cuánto sería la pena? El artículo 49 indica que la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista por el delito más grave. En la cual sería de 10 a 12, el tercio de 12 es 4, en la cual sería 16 años. Que obviamente, señor magistrado, siendo lo más favorable el reo, a lo más favorable el reo, en este caso, en delito continuado, o también podría realizar un concurso real, porque estamos en una progresión de hecho, va a superar en cualquiera de los extremos, señor magistrado, los cuatro años. La pronóstica de pena de cuatro años. Muchas gracias, doctor. Y respecto, usted dijo que hay una fórmula de concurso real, ¿no? Con los otros delitos, señor magistrado. Con los otros delitos. Claro, señor magistrado. Con el cohecho activo genérico y con el cohecho activo en el ámbito de función policial. Porque son hechos totales. ¿Eso también lo ha indicado en su escrito, doctor, del concurso real? No. Sí, señor. ¿Lo indicó? Se está indicando de manera oral que efectivamente sería el concurso real, ¿no? Porque solamente... No indicó el concurso real. No, no, señor magistrado. Pero acá está indicando que efectivamente hay... Bueno, aquí ya lo ha abierto al azar y dice por tratarse de un concurso real. Sí lo indicó, doctor. Acá está. En la página 375, doctor. Sí indicó el concurso real y los demás. ¿Sí? Así, señor magistrado. Sí, señor magistrado. Disculpe, disculpe. No se preocupa. Sí, doctor, no se preocupa. Bien, vamos a ver el traslado de los dos primeros presupuestos a la defensa, ¿eh? Adelante, doctor. 12 y 15. Doctor Salinas, ¿me contabiliza el tiempo efectivo que tomó el señor fiscal, el doctor Saavedra, ¿eh? ¿Ya? Para más o menos tener como punto de referencia. Adelante, doctor. Sí. Señor magistrado. Disculpe, la defensa del señor William Marlucalcho Chabot. Solicitamos que se declare infundada la medida de prisión preventiva por los hechos en materia siguientes de imputación, considerando que por esos hechos investigatorios debería ser una pena menos gravosa como una comparecencia con restricciones y o arresto domiciliario. Señor magistrado, con el respeto de usted y de todos los presentes, lamentablemente con la exposición del señor representante del Ministerio Público entre el día de ayer y el día de hoy, no he podido entender correctamente todo lo que versó. No es normal, todos tenemos a veces, nos confundimos y nos equivocamos o nos ponemos nerviosos. Y no pude comprender en forma total todo lo que indicó el día de ayer y que usted con la venia de la sala el día de hoy interrumpió para seguir. Entonces, con respeto de la sala, yo me voy a basar básicamente con los hechos que también obran en el expediente. Para comenzar, debo decir, para aclarar, nada más, que la forma de un producto de madera es la siguiente. Se tala, se lleva un aserradero, se compra y se gestiona las guías y éstas se transportan de un lugar a otro y posteriormente se hace la venta al público. Ahora, para talar estas maderas, se debe entender que son zonas forestales que no están protegidas por el Estado y que están concesionadas a terceras personas para que puedan realizar esta labor. Ahora, punto 2, vayamos al hecho 2 con el cual se intenta indicar que mi patrocinado pertenece a una organización criminal. Pero punto a detallar es lo siguiente, que todas las maderas que provienen de concesiones autorizadas tienen guías de transporte de donde sale la explotación inicial, que es la parte final conclusiva de lo que estaba indicando y que voy a seguir. A folio 64 del tomo 2, adquisición, transformación, almacenamiento, embarque de productos forestales maderables PFM de origen ilícito. A folio 65, se dice lo siguiente, en la misma fecha, el 30 de marzo, el cabecilla de la organización Maslucan, se comunica con Willy confirmándole que le depositó 20 mil soles a Gilmer, Calambrito o Hombre G, a quien Willy le hace entrega de la misma suma, haciendo un total de 40 mil nuevos soles. Eso es verdad. Estoy de acuerdo con la posición fiscal, porque para comprar, adquirir madera, tiene que haber un trato comercial entre dos o tres personas. Ahora bien, cuando se hace la embarcación de madera, no solamente es un comprador, son varios compradores que se unen para poder contratar una embarcación para que esa embarcación pueda salir cuatro o cinco horas de camino, llegar a su zona y hacer el comercio. En eso, estamos totalmente de acuerdo con su representante del Ministerio Público. Punto 2. A foja 65. Indican. El martes 6 de abril del 2021, Maslucan, se comunica con Willy, para indicar que estuvo hablando con el imputado Elías Cruzo Río, y Las, quien dijo que le enviara los datos de la lancha para que el jueves le esté entregando las guías. Otro punto de imputación, que una persona que está adquiriendo un bien para negociar no tiene derecho a saber por dónde se va a transitar, por dónde va a ir la propiedad. Es algo normal. Una persona que compra un vehículo en Lima y lo quiere transportar a Majes. ¿Acaso no tiene derecho a saber quién es la persona que lo está transportando, cómo lo va a transportar o va a tener la seguridad? Considero que sí, señor magistrado. Luego indica a folio 66, el mismo 6 de abril, Calambrito, no sé quién es Calambrito, u Hombre G, tampoco desconozco, coordina telefónicamente con Willy para iniciar la cubicación de la madera ilegal al día siguiente. Señor magistrado, durante la locución del señor representante del Ministerio Público, ¿se ha demostrado que la madera es ilegal? ¿Hay algún dato que diga que ha habido un tráfico ilegal de madera? Con el respeto que se merece el señor representante público, no lo he escuchado. Una cosa es presumir, una cosa es entender y otra cosa es probar enfáticamente y claramente que deforestaron una zona que no debieron hacerla. Y si en el momento hay guías, quiere decir que está dentro de la formalidad de la ley. Procigo, señor magistrado. Igualmente dice, y estoy de acuerdo con la posición fiscal, en la misma comunicación, Willy le comenta a Madlucán que también ha entregado como adelanto de pago la suma de 40 mil soles al imputado, yo diría al ciudadano. Pablo Arevalo como adelanto para la adquisición de madera ilegal. El patrocinado de las comunicaciones nunca ha dicho que es madera ilegal. Pero acá lo dice. Que respeto la posición del señor fiscal. A foja 67. El 10 de abril de 2021, Willy se comunica con Madlucán. Ambos acuerdan cómo se va a anotar todos los pagos que se vienen realizando. Esa es la comunicación 44. Y es correcto, porque en una embarcación, no solamente, vuelvo a reiterar, son dos, tres personas que se reúnen y se ponen de acuerdo a juntar su dinerito para comprar una determinada cantidad de madera y poder transportarla. Entonces, dos o tres personas se unen comprando madera legal con lo especificado primigeniamente para ser transportada. En eso yo estoy de acuerdo con el señor fiscal, pero no en la parte que sea ilegal. Vuelvo a reiterar, está viendo un proceso vital y legal de madera. A la fecha no se ha podido determinar qué zona de forestación ilegal e ilegítima se taló esa madera. Como le veo repetido, magistrado, durante toda la locación del señor fiscal, no lo he escuchado. Igualmente dice en la comunicación 55, habla de manera ilegal, pero tampoco no prueba de dónde proviene esa manera ilegal. Voy a ser concreto, señor magistrado. Luego, lo que se habló el día de ayer también con la digna representante del Ministerio Público en el otro lado de la defensa, a foca 68. Los días 19 y 20 de abril de 2021, por acción de seguimiento y vigilancia y mediaciones de la Cerradero Heleno, se observó la embarcación fluvial Amazonas de matrícula IQ 37655 cargada de una cantidad no determinada de productos forestales maderables transformados y el y el artefacto fluvial a oblicua F O U 5 5 y Q 1942 con una cantidad no determinada de productos forestales maderables. Y acá viene lo siguiente transformados cubiertos con plástico de color celeste y naranjado. Parte número 7 guión 08 2021. Señor magistrado, ese es un tema que también fue ayer de debate y que pude escucharlo atentamente. El hecho que una madera sea tapada no quiere decir que sea ilegal. Y lo explico lo siguiente. Una madera sale de su lugar de residencia, de donde nació, de donde creció y va a cruzar dos, tres horas, sol, lluvia, trueno, relámpago. Esa madera se puede cegar. Esa madera se puede mojar. Esa madera se puede podrir. ¿Y quién compra una madera mojada? ¿Quién compra una madera seca? ¿Quién compra una madera podrida? Entonces, para eso, disculpen la expresión, se la abriga. Un ejemplo coloquial. Si yo voy a comprar una lavadora para regalarle a mi hermosa y bella esposa, se la tengo que dar en una caja para que cuando llegue la lavadora a la casa de mi señora esposa, no tenga quiñes, no tenga rayaduras, ni tenga mayaduras. Porque si no, mi hermosa y bella esposa, no me lo receta. Luego, a folio 69, indica lo siguiente. Dicho por acciones de seguimiento y vigilancia e inmediaciones del puerto de la ramada Yurimaguas, se observó la embarcación fluvial Amazonas, de matrícula que ya se habló, y dice lo siguiente. Descargada de una cantidad no determinada de madera ilegal. Asimismo, se observó a Chucky, no sé quién es Chucky, más lucas, así mi patrocinado, dirigiendo el desembarque de los productos forestales. Igualmente, se observó presencia del conocido Arnulfo. Reitero, si una persona compra su mercadería, puede acompañarla. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el acto ilegal de hacer un seguimiento? Entonces, si los efectivos de la Policía Nacional del Perú, encargados, o el Ministerio Público, encargado, observó esto porque no lo tuvo en forma inmediata, y determinar la responsabilidad de esa supuesta madera ilegal. Más aún, algo que por la máxima experiencia, si los señores efectivos de la Policía Nacional sabían que este embarque era ilegal, entonces pudieron tener conocimiento el origen de la madera ilegal. ¿De dónde nació esa foresta? ¿De dónde lo sacaron? Y con el respeto que se me dice el magistrado, a Tora no ha escuchado, tanto en la primera locuación del día de ayer, como en la segunda locuación del día de hoy, de dónde está esa foresta ilegal. Luego, a Folio 70 dice, un día después, el 15 de mayo del 2021, Willy se comunica con Mazlucán, quien le reclama respecto a la manera en que se está marcando la madera, y le dice a la que Diosía se la ha marcado con verde. ¿Correcto, señor magistrado? Y en eso estamos totalmente de acuerdo también con el señor representante del Ministerio Público, y lo digo por lo siguiente, si cuatro o cinco personas compran madera, para diferenciar la madera, ¿qué debe hacer? ¿Alguna señal? ¿Yo cumplo un plumón verde a solo un muñequito? No sé, pero tiene que haber una diferenciación. Ejemplo, si uno compra en Idaoca cuatro televisores, cada uno tiene su boleta con su guía para saber quién es el dueño de cada uno. Igual en la madera, si todas las maderas son iguales, están cubicadas de repente por metro veinte, metro sesenta, metro noventa, para diferenciarlas de los señores, tienen que estar señaladas con colores. Y eso es delito, tampoco es delito, es algo normal en el tracto comercial que realizan las personas que compran madera. Igual, lo dicho por señor representante del Ministerio Público, que el diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, Malucán indica a Willy, que llame a Antonio Becerra, alias Juan, y le solicite que deposite dinero para la licenciación de productos. La fiscalía me está dando la razón, hay varias personas que se reúnen para comprar madera, y eso se llama trato comercial. Pero, dice lo siguiente, a foja setenta y setenta y uno, señor magistrado, en tal sentido, el dieciséis de mayo dos mil veintiuno, Willy y Juan sacan cuentas sobre el precio total de los productos forestales maderables que está adquiriendo, que hacen un total de sesenta y seis mil setenta y cuatro soles, préstandole adelanto que entregó Juan, por la cantidad de quince mil soles, y realizan otro descuento por la cantidad de catorce mil doscientos soles, por concepto de flete, coimas del camino y cargueros. ¿En qué parte de las declaraciones que supuestamente han debido de dar los investigados han dicho que el pago de todo ese, el pago que tenían que hacer es la de coimas? Esa es una posición fiscal que se respeta, pero está aprobada la coima, eso será materia de debate de un proceso investigatorio que vuestra judicatura ordenará como magistrado. Luego, y no quiero hacer la función de Pilatos, a folio setenta y siete dice, emisión de guía de transporte forestal con contenido falso, lavado de madera durante el periodo de duración del lecho dos. Y dice, como se ha referido, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, Willy realiza la compra de volumen, es decir, de documento de gerión forestal. Comunicación cuarenta y uno. ¿Y quién tendría que responder? ¿El señor Malucán? No. Eso tendrá que responder el señor Willy. Pero se le imputa este proceso al señor Malucán. Luego dice, igualmente, debe responder no el señor Malucán, sino Willy. Así es. Solamente dice Willy, señor magistrado Mevaso, en el documento que gentilmente nos ha mostrado la Fiscalía y el Cuestro de España. Bien. Luego, en la foja setenta y siete, dice, Rojas es otra de las personas que le vende volumen a la organización. Se trata el imputado José Leandro Rojas Sánchez. ¿Correcto? Entonces, este señor Rojas tendrá que responder si él vende o no vende volúmenes. ¿Qué tendría que responder en este hecho de mi patrocinado, si aquí no se lo menciona? Está foja setenta y siete. Voy a seguir con el segundo hecho, señor magistrado. Quiero ser sucinto. Gracias. 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 Indica en el hecho tres. A folio ciento veintitrés. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, Willy solicita dinero a Mazucán para realizar el adelanto de pago de Noé por la adquisición de productos forestales maderables de origen ilegal. Vuelvo a reiterar. La Fiscalía, ¿cómo determina de qué reserva ha talado los árboles y si tiene pruebas que es de origen ilegal? Si no hay pruebas evidentes de que ha habido un atalio ilegal, ¿cuál es la imputación hacia mi patrocinado, Willy Marlucán Chochabot? Punto dos. Igual ciento veintitrés. Sí, este justo era, ya se pronunció sobre el hecho dos, ¿no? Sí, doctor. Ahora está iniciando el hecho tres, ¿no? Sí, doctor. Ya, procedo. Reitero, a folio ciento veintitrés al punto dos. El veintiséis de abril, Mazucán indica a una mujer de nombre Viviana, trabajadora de la Cerradero, Eleno. La Policía Nacional del Ministerio Público ha determinado la existencia de esta persona y le ha tomado su manifestación para el esclarecimiento de los hechos y decir que mi patrocinado está haciendo actos irregulares. ¿Hasta tengo conocimiento? No, señor magistrado. Entonces, con una correcta administración de justicia se debe a cabo una investigación, pero por esto solicitar prisión primitiva a mi patrocinado, con respeto a que se merece el presidente del Ministerio Público, considero que no es correcto. Ya, ¿qué es lo que no ha determinado respecto al hecho tres en la Fiscalía? Pruebas y evidencias que puedan acreditar que mi patrocinado pertenece a una organización criminal, que se dedica en forma directa o a través de terceros a sobornar, coimear, dar propinas, donativos o arreglar como expresa el Ministerio Público hacia mi patrocinado. Perfecto. ¿Tendrá antecedentes? ¿Será residente en estos hechos? ¿O solamente se le está poniendo en este proceso para tratar de combinar a mi cliente que él está dentro de esta organización criminal? Con el respeto que se merece al señor representante del Ministerio Público, tampoco he escuchado ese punto que obra a foja 123. Igual, sin ser labor de Pilatos, a foja 124. El 11 de junio de 2021, Willy le informa a Malucán que comprará guía de transporte forestal de Chucky. Comunicación 6. Le informa, le dice, le habla, le narra, Maducán le ordena, le indice que Willy anda a compra porque yo necesito. Porque durante todo el argumentatorio fiscal da a entender que mi patrocinado es el patrón o el segundo patrón y él es el que ordena. Y acá no ordena, acá le comentan, le informa. Es una comunicación. Ahora, que la haya comprado o no, será que el señor Willy o alias Willy, como dice acá, tendrá que demostrarlo. Igual a folio 124.5. Willy le da cuenta a Malucán. Quiero expresar lo siguiente, señor magistrado, que las expresiones que están en este documento son las expresiones verbales y escritas de las personas que han redactado. No son palabras de mi patrocinado. Por eso que algunas palabras, al decir dar cuenta, significa una orden o autoridad. Esto tendrá que ser digregado en las comunicaciones. Pero un punto resaltante, señor magistrado, y usted lo dijo bien claro, y eso sí lo recuerdo muy bien, cuando usted inició el proceso y dijo lo siguiente. Y preguntó, ¿se le hizo la prueba fonética? Sí, no quiero correr. Es una infección en la fecha para mí. Es que soy hermana. Miren, yo de acá en la cama. Nos ha pagado quitando. Me tomó caliente, dos, y molemos. Sí, doctor, eso es normal. Si quieres, acá es simpático, porque cuando antes, antes, en Alzamora Valdez, en la ascensión de Malogrado, nos quedábamos tres horas. A los que hemos... Bien, doctor, sigamos. Prosiga, doctor. Gracias. Está hablando de que Willy habría, sobre el dato de que Willy habría dado cuenta a Maslucan. Claro. A donde estoy hablando son los parafraseos que se ponen o se indican en el ministerio público, porque dan a relucir que realmente mi patrocinado es el miembro primigenio de una organización criminal con las palabras. Porque de decir, Willy le da cuenta. ¿Por qué le da cuenta? ¿Willy es su trabajador? ¿Willy es dependiente de mi patrocinado? ¿Hay algún contrato que le ha hecho para decirle, tú vas a ser mi empleado, que me va a llevar las guías, me va a manejar el carro, me va a conducir el coche? No. Le da cuenta. ¿Le da cuenta o conversan? Que son dos cosas totalmente diferentes. Dar cuenta, eso da a entender que hay una cadena de mando. Pero decir, estamos hablando, es decir, yo estoy escuchando y mi interlocutor me va a responder. Y eso siempre debe estar claro. Y muchas veces hay discusiones en esas clases de imputaciones. Luego, a folios 124. ¿Pero qué quiere decir con este dato de que no es su trabajador? Porque al decir la palabra cuenta, señor magistrado, normalmente se utiliza cuando una persona, los que tenemos la gracia de tener personal que trabaja con nosotros, los trabajadores, nos dan cuenta de lo que sucede. Cuando mi secretaria me dice, ¿sabe qué, doctor? Acá van a llegar tres personas que le van a pagar el dinero de hoy. O el doctor, este... Hay que presentar el escrito. Entonces, mi secretaria me da cuenta de las cosas que ella ha hecho cuando yo he estado. Entonces, esa palabrita puede dar a entender que este señor trabaja para mi patrocinado. Y no es así. No hay una sola prueba evidente que este señor, Willy, tenga algún tipo de dependencia económica, laboral y tampoco emocional, respetando al género. Luego, a folio 124, el 28 de junio de 2021, por acciones de seguimiento y vigilancia a inmediaciones del aserradero forestal Getar e IRL, que también se mencionó, de propiedad investigado José Leandro Rojas Sánchez, aserradero Rojas, se observó la embarcación Arturo Elena, siendo cargada de producto forestal maderable, transformado por una cantidad no determinada de estibadores, conforme al parte tal. Señor magistrado, eso también se habló el día de ayer. ¿Quiénes son los que cargan la madera? No son los que compran la madera. ¿Quiénes son? Los estibadores. Y como se habló también el día de ayer, que todos daban determinado dinero y que depositaban, hay que pagar a los estibadores, hay que pagar el derecho de puerto. Hay que hacer pagos. Nada es gratis en este mundo. Señor magistrado, solo la gracia de Dios, pero hasta la gasolina se paga. Entonces, si estos señores se juntan para abrir dinero, para pagar el barco o embarcación y todos los derechos, ¿tiene que haber un conjunto de dinero y alguien que lo recepcione? Sí. ¿Esa es organización criminal? No. Otro punto que también se detalló, o detallaron, es a foja 125, transporte de productos forestales maderables de origen ilícito. Y hasta ahora no he escuchado, reitero y disculpen usted, que me hayan dicho de qué zona forestal del gobierno prohibitiva se ha talado. Pero dice que la comunicación número 5, el 1 de julio de 2021, Wilhelm Marrucachos Chabot Mazducán, se comunica con el conocido como Diablo, mestre de la embarcación Arturo Elena, y le indica que las guías de transporte forestales estaban utilizando, se encontraban con procedimiento administrativo PAU, que podía ser observada. Sin embargo, le indica que ya fueron solucionadas. Señor magistrado, si una embarcación tiene problemas de documentación, ¿no es lógico que las personas que las quieren adquirir, la quieren solucionar? ¿No quieren agilizar? ¿No quieren ver la forma más rápida para que salga de embarcación? ¿Acaso eso puede concebir de que se va a coinear? No. Ejemplo bien claro. Cuando uno antiguamente, los que ya somos mayores de edad, sacábamos nuestros antecedentes penales, o policiales, teníamos que hacer largas colas, y teníamos que muchas veces rogar al efectivo policial, para que buena gente nos hiciera pasar. Eso no es coima. Eso no es donativo. Ese pedir que lo hagan rápido, acelerarlo. Pero eso no es un delito. Pero acá lo que se piensa implantar, que por tratar de acelerar la documentación, ellos han pagado a determinadas personas. Y si se le hubiera pagado a determinadas personas, esas personas que supuestamente hayan recibido, tendrán que indicar ellos que sí lo han recibido. Y si son culpables, de repente se acogen hasta una colaboración. Esa es la responsabilidad de ellos. Pero por ello, no se puede imputar, perdón, no se puede solicitar que mi patrocinado tenga 36 meses de prisión preventiva, una persona que realmente sí está délica de salud. Prosigo, señor magistrado. Luego, y acá hay un punto importante, y esta es la parte de investigación policial, a folio 127. Y dice, de estos tres trailers cargados con productos forestables, maderables, de origen ilegal, el día 10 de julio del 2021 solo se ha podido obtener la información en cuanto al primero. ¿Qué pasó con la policía que ha sido magistrado? ¿La embarcación se le desapareció? Que yo tenga conocimiento por lo que me ha expresado acá en mi patrocinado. Esas embarcaciones no corren a 120 por hora. Eso más despacio. ¿Por qué solamente uno y se permitió que salieran dos ilegales? Si ellos tenían conocimiento de los tres, ¿por qué solamente este? Esa es una pregunta que cuando se ha expresado tampoco se ha aclarado. ¿Sí? En realidad todo es un poco repetitivo, señor magistrado. Porque acá básicamente se trata de entender que mi patrocinado es líder de una organización criminal. Igualmente, a folio 128, además se pudo observar a la persona de Maslucán dirigiendo el desembarque y carga de los productos forestales maderables, transformados, conforme muestra el parte número 25 2021 de la de UNIC. Entonces, si estos señores efectivos de la Policía Nacional estamos observando que mi patrocinado estaba descargando madera ilegal de acuerdo a la propia investigación policial, ¿por qué no se le detuvo en ese momento? ¿Qué esperaban? ¿Por qué no captar a un delincuente en ese momento que estaba llevando madera ilegal? ¿Por qué dejaron pasar? Acá también hay un vacío de la investigación a nivel policial. Ahora, la pregunta mágica hacia un magistrado ¿y cómo sabía que la policía, cómo sabía la policía que esa madera era ilegal? Un dato, un informe, gente de la edición de inteligencia, gente de la DIRIN, R2. Entonces, si la policía sabía de que era madera ilegal, ¿por qué esperar que se dé un todo procedimiento y no detenerlos? Ejemplo, grupos ternos. Grupo Ternos ve que una persona conviene según la acción del delictivo, lo detiene automáticamente, hace un parte respectivo, lo lleva a la unidad policial, la policía informa a la fiscalía y se inicia la investigación. Pero acá no. De tres, se le escapó dos, quedó uno. ¿Y por qué? O sea, ¿quiere decir que la policía ha querido plantar algo ilegal? Eso lo dejo a la investigación que se dará en los 36 meses solicitados. Doctor, suficiente por la mañana porque hay hora de refrigerio para no perjudicar, ¿ya? ¿Les parece dos, dos y quince, dos y media fiscal? Usted tiene que estar conforme. Dos, Ah, no, pues sí. Dos y quince, mejor, dos y quince. Aprovecho para la inyección. ¿Ya? Bien. Cerramos la grabación. Dos y quince estamos de vuelta para continuar con la audiencia. Gracias. Lo que pasa es que me refiero que también los ciudadanos... Tres y cuarenta y uno de la tarde vamos a reiniciar la presente audiencia y está en uso de la palabra la defensa técnica del señor masculán, el doctor Rubio. Prosiga, por favor, por su intervención, doctor Rubio. Malucán, doctor. Malucán, Malucán. No, es por Mazlucán. Sí, doctor. Usted es el doctor Rubio, ¿sí? Sí, prosiga, por favor. Doctor, voy a tratar de ser lo más concreto posible, doctor, por cuestión también de salud personal. Yendo a foja ciento treinta del hecho que se está tomando en consideración, dice lo siguiente, del mismo modo la organización corrompe funcionarios públicos de la oficina desconcertada provincial de Mainas con el propósito de que estos funcionarios cumpliendo sus funciones inserten información falsa o avalen información falsa. Están hablando, señor magistrado, de las guías, que es el tema más importante y resaltante de todo este proceso y por el cual los señores representantes del Ministerio Público están formulando y solicitando la prisión preventiva. Señor magistrado, las guías se compran si se compran. Las guías tienen un precio si tienen un precio. ¿Y a quién es se les paga a los señores ingenieros? ¿Y por qué a los señores ingenieros? Porque los señores ingenieros son las personas que trabajan en el Gelfort y todas las personas que adquieren madera para que haya la parte protocolar y legal y pueda transitar a otra ciudad tienen que ir a Gelfort y del Gelfort. Disculpe que no sé bien la nomenclatura y allí la perdón Cerfor y ahí quien dice señor tengo mi madera quiero comprar una guía para yo poder transitar con esa guía mi madera. Otro punto importante señor magistrado lamentablemente las personas que residen en esos lugares no manejan el vocabulario que los que manejamos los que estamos acá presentes que tenemos la oportunidad de estudiar donde dicen ah no ya le pagué al ingeniero claro pero lo que dan a entender es que han pagado al ingeniero los 500 o 1000 soles o 2000 soles por la madera propiamente por la guía es una costumbre y usanza en el interior del país que las personas muchas veces hablan al revés como dicen la cumbala del barco ¿qué significa eso? la cumbala del barco dice no puede ser no que dentro del barco hay cumbalas ¿y qué son cumbalas? maderitas que se llevan entonces es una usanza normal de estas personas de estas regiones que digan las cosas no correctamente pero para ellos es algo normal vocabulario costumbrista señor magistrado y me imagino yo que los parques de inteligencia que han sido proveídos y que han sido entregados a los señores representantes del ministerio público me imagino creo yo que al momento de hacer es la investigación eso también lo habrán denotado prosigo señor magistrado me voy a folio 142 con respecto a los registros de comunicación registro de la comunicación número 106 entre el señor malucán y el señor willy olano y dice willy le dice a malucán que he venido a arreglar para acá reitero he venido a arreglar para acá acá hay mi chinita hermano al ingeniero le he dado 250 claro claro que le han dado 250 porque ese ingeniero trabaja en Genfor y ese ingeniero es el que recibe el dinero porque me imagino que habrá pruebas y tomas fotográficas en el cual habrán tomado foto a estas instituciones que son pequeñas y son las personas que reciben el dinero y eso es coima no porque paga un determinado impuesto a favor del Estado y esas formas en que están hablando estas personas es la usanza común que utiliza señor magistrado registro la comunicación 111 entre willy olano y malucán willy le dice que el tornillo está bonito del que está entregando el pata y ya le pagué mil soles y le tengo que dar 6 mil soles y ahora para noel tengo que darle 8 mil malucán dice que le dé 6 nomás que le dé a noel malucán le pregunta si ya sacó las 10 lucas que a la vez pasada le depositó willy le dice que no malucán le dice que va a tener y le va a decir al lobo que deposite unas 20 más 10 son 30 con eso ya solucionas malucán le dice que la plata está en el lobo en tarrillo 250 mil en total casi medio millón de soles willy dice que guías hay 500 metros 50 mil de plata hay ahí y correcto porque como se dijo en primera instancia señor magistrado cuando se hace una embarcación de madera no solamente es un comprador son varios compradores que se unen para que esa madera sea trasladada y no se traslada en un día no se traslada en dos normalmente se demora de 8 a 15 días y me imagino que eso también debe estar en investigación el tiempo que se demora porque cuando es fluvial señor magistrado y eso mandó la oportunidad de aprender hacen cubículos de madera como si fuera una redondez y en el medio ponen la madera buena y hay un barco o un barco que lo lleva y que cuando está en contra como en Iquitos del mar avanza dos retrocede uno y sigue avanzando y cuando la madera de repente está por hundirse porque hay problemas se van a lo terrestre y también tienen que cambiar de guía porque una cosa es la guía marítima y otra cosa es la guía terrestre de repente no ha habido una clarificación del hecho señor magistrado y con respeto se merece lo estoy haciendo porque a mí también me lo han enseñado el día de ayer para determinar la diferencia y que no hay delito alguno sobre ello bueno con respecto al registro de comunicación número 6 estoy volviendo a repetir lo mismo no sobre las guías disculpe que lo vuelvo a decir lo hago por sentido de numeración con respecto a la foja 144 al registro de la comunicación número 6 entre Mazlucán y Willy Olano conocido como el diablo Willy le pasa con el diablo Mazlucán le pide disculpas al diablo le dice que tuvieron problemas porque la guía entró en pago o sea en stand by pero ya está solucionado gracias a sus influencias hoy está saliendo y mañana viernes al toque sale tiquitos todos los documentos mire lo que ha dicho señor algo preocupante señor marco distrado llamó a sus influencias yo le voy a explicar por qué cuando sale la madera para hacer los trámites en como es el forno el forno esa esa guía no la llenan las personas la llenan la persona llamada tramitador que hace ese tramitador recibe la guía inicial de la persona que le ha vendido la madera y cuando está allá este señor recibe una hoja y lo llama como una especie de cuartilla en esa cuartilla el primer dato que se llena es el dato de la venta primaria luego en la segunda parte llena la persona que lo adquiere y normalmente la persona que la adquiere con el respeto que se merece no tienen la oportunidad muchas veces de haber acabado la secundaria o tienen primaria y necesitan de una persona que está acostumbrado a hacer trámites como pasaba anteriormente en Gazangra los famosos tramitadores y en la parte final quien firma y llena es el ingeniero de Gelforo allí termina entonces quien es el facilitador para arreglar cuando hay error en las guías es el tramitador y está cometiendo un delito no está aclarando un tema que ha habido un error y por eso gana su plata porque como lo dije anteriormente magistrado nadie trabaja gracias absolutamente nadie pero eso es algo que tampoco en el análisis que ha hecho los señores representantes del ministerio público lo han aclarado por eso es que del comienzo mi persona dijo lo siguiente y me baso en lo que usted dijo en los primeros siete minutos de su alocación cuando dijo lo siguiente ¿dónde se puede demostrar que esa madera es de origen ilegal? demuéstreme por favor y esa es la premisa en que me baso hasta ahora y que hasta ahora no lo he podido descifrar con la alocución del señor representante del ministerio público prosigo señor magistrado muchas veces señor magistrado no por respeto prosigo ay disculpe por ejemplo se habló también de la comunicación 43 a folio 146 a folio 146 entre Maslucan y Abel y dicen los números telefónicos para ser exacto defensa 8 de julio 2021 hora 1607 y dice Maslucan le dice que no se puede descargar en el pedregal porque está muy alto que tiene que ir a la boca y mañana mismo meten dos carros Abel le dice que primero está la madera de Neira que va a ser un lío Maslucan le dice que llamara Neira ¿cuál es el ilícito penal de este que también ha sido mencionado? Ningún señor magistrado en el camino muchas veces pasan problemas de traslados la madera no llega de un sitio a otro en un mes o dos meses y hay especialistas señor magistrado lo cual usted con su sabia experiencia lo va a poder confirmar el traslado de Yurimagos y Quitos si no me falla la memoria puede ser hasta de tres meses la madera no llega en forma automática tiene que poner un secado pero eso no quiere decir que ellos hacen para para adulterar madera para jugar con guías y ganar en forma subrepticia eso no y eso usted lo puede saber a través de las propias investigaciones que va a ser al momento de resolver o durante los 36 meses que está pidiendo de investigación el ministerio público pero básicamente señor magistrado yo me voy directamente ya al quinto hecho para no cansado por favor en el quinto hecho señor magistrado si me permite habla de transformación almacenamiento embarque comercialización de productos forestales maderables de origen ilícito y aquí hablan básicamente todo de escuchas porque todo es a través de la comunicación que determinarán la responsabilidad o no de todos que supuestamente han participado de esta gran y mega organización criminal señor magistrado como lo dije al comienzo de mi alocución ya está el resultado de la prueba fonética que se puede acreditar que las personas de esa voz son las personas investigadas tendremos que esperar tres años más de investigación para determinar que era o no era su voz es necesario un requerimiento de prisión preventiva para esperar eso eso lo dejo a su criterio de jurisdiccionalidad y de principio de legalidad eso es lo único que voy a hablar con respecto al hecho 5 y con respecto al hecho 6 solamente voy a hablar de este punto y con esto termino mi alocución para no cansarlo señor magistrado por la carga procesal que tiene a fojas 230 reitero a fojas 230 y Alan Segundo Rodríguez Gil alias Inga Alan y dice en uno de los puntos después de 10 minutos a las 10 y 11 horas del día Maslucán y discúlpeme que levante un poco esto en la parte de acá Maslucán se comunica con Oscar Hermilio Ramírez Soblitas quien indica que ha realizado un depósito a Caja Piura a nombre de Gerald por 1.350 soles siendo que Gerald es el hijo de Maslucán de nombre Gerald Fabricio Becerra Goicochea comunicación 05 señor magistrado como bien lo he vuelto a repetir mi patrocinado se apellida Maslucán Chochavot mi patrocinado no tiene ningún hijo reconocido de nombre Gerald Fabricio Becerra Goicochea entonces queda entender que se está utilizando nombres de otras personas imputándole a mi patrocinado hijos para que este señor sea acusado de un crimen de organización criminal se le pida 36 meses de prisión preventiva lo único que puedo concluir en esta fase señor magistrado que se valore todo lo expresado pero eso último no puede ser señor juez en base a que algo no es real se le pretenda pedir prisión preventiva muchas gracias se va a pronunciar sobre el pronóstico de la pena que está planteando la fiscalía que es superior a los 4 años de pena privativa y libertad no no me voy a pronunciar con respecto bien vamos a la réplica a la réplica vamos a la segunda ronda pero acá si voy a dar 10 minutos y ahí si vamos a cerrar la sesión por el día de hoy sobre todo me interesa saber el origen de la madera porque creo que la defensa no está objetando ¿no? básicamente lo que la defensa ha objetado son dos cosas las comunicaciones falta pericia y respecto a las operaciones de compra y venta de la madera no está objetando la ocurrencia sino sobre todo está objetando el hecho de que no se ha establecido de que esa madera sería de carácter ilegal ¿ya? eso es lo que está objetando y lo tercero sobre este depósito que se habría hecho ¿no? a nombre del hijo del imputado ¿no? ¿ya? este te ha escuchado que le está negando que tenga un hijo ¿ya? así que a la fiscalía le va a pedir si tiene otro elemento que establezca de que tiene un hijo y de que esto iba para él ¿ya? es un depósito ¿no? un depósito a nombre del hijo supuestamente ¿no? el tercer punto lo primero sobre el origen ilegal de la madera lo segundo sobre las comunicaciones que no se deben utilizar porque no ha pasado pericia fonética ¿ya? el origen ilegal de la madera y el tema del depósito al hijo sobre un hijo que no existe ¿ya? bien diez minutos para cada parte por favor si requiere tiempo para preparar el discurso bien doctor se los digo muy amablemente a las partes ya los he escuchado ampliamente vayan al tema el origen ilegal ¿ya? si van a repetir lo mismo tiene sentido ¿ya? fiscal adelante escucho señor magistrado el primer punto sobre el origen ilegal de la madera tenemos el informe de trazabilidad número 02 guión 2022 obrante a fojas 2060 a 2096 vamos al punto a fojas a fojas 2022 señor magistrado hay una ruta tanto lo que los abogados piden la ruta de la madera y todo ello los estoy escuchando en la ruta señor magistrado hay dos precisiones información documentaria la guía de transporte parental y la información real la cual está basada por la suavice en la información documentaria señor magistrado a fojas 2092 está clarito precisado el punto 1 zona de extracción de la madera punto 2 zona de cerrado que queda en Iquitos pero oh sorpresa señor magistrado la información real la información real está en el punto 3 que la zona de cerrado y embarque no es la misma que la zona de cerrado de la información documentaria porque la información la zona de cerrado de embarque de la información real queda en Mazán entonces tenemos que la información documentaria señor magistrado dice que están Iquitos pega ahí la madera pero oh sorpresa como esa madera pasa a Mazán de ahí partimos que si hay un origen ilegal de la madera porque ellos consiguen guía de transportes forestales tal cual el ingeniero Alan II Rodríguez Gil que el 1 de octubre del 2021 se ganó varios guías de transporte forestal y también señor ministrado como le he precisado ellos corrompían funcionarios entonces ahí está precisado efectivamente el ingeniero Alan II Rodríguez Gil realizó esa guía de transporte forestal información documentaria con información real ¿sí? ya este informe de trazabilidad es el hecho dos el hecho dos voy a precisar también el hecho tres el hecho tres señor informe de trazabilidad número cero tres guión dos mil veintidós nos vamos también igual la misma temática señor magistrado página dos mil cuatrocientos sesenta y uno dos mil cuatrocientos sesenta y dos la información documentaria no coincide con la información real señor magistrado en el hecho tres no coincide vamos con la misma temática señor magistrado en el informe de trazabilidad cinco por respecto al hecho cinco fojas tres mil y quince a tres mil treinta y nueve vamos directamente señor magistrado a la a la ruta que me pedían los abogados a fojas tres mil treinta y siete a tres mil treinta y nueve señor magistrado se señala claramente la información documentaria no coincide con la información real el hecho seis señor magistrado la informe de trazabilidad obrante a fojas tres mil cuatrocientos cuarenta y siete a tres mil cuatrocientos setenta y uno vamos directamente señor magistrado lo que pedían los abogados estamos acá a fojas tres mil cuatrocientos sesenta y seis a y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho la misma temática señor magistrado la información documentaria no coincide con la información real entonces partimos de esa premisa señor magistrado que si se acredita el origen ilegal de la madera vamos al segundo punto que fue sobre la vint los números que no se ha realizado esto señor magistrado el día de ayer se precisó que el número cinco nueve es el primer número tenía la empresa claro a nombre directo directo a nombre directo de winder malucancho chabot la empresa claro señala que es el número cinco nueve seis es a nombre directo de winder malucancho chabot si le preciso le puedo avisar la foja o este la foja ya y el otro número señor magistrado que era el cinco nueve ocho si no se me va la memoria el otro número cuál es el que termina cinco nueve seis me dijo el otro el otro es el primer número señor magistrado ahora sí ya el primer número siete nueve ocho el que termina siete nueve ocho está al nombre de el primer número sí el primer número siete al nombre de malucán sí al nombre de malucán y el número cinco nueve seis el otro sí está hay un acta de aplicativo call up donde dice malucán vitel por call up sí y también señor magistrado hay un acta de cotejo cuando le expliqué ayer se incautó el número celular al investigado se le incautó el cinco nueve seis no no en el celular del investigado no se pudo conseguir el abonado telefónico pero en uno de los contactos del celular del investigado tenía el mismo investigado tenía grabado su abonado telefónico como winder vitel hay un acta de cotejo señor magistrado ya como se llama un acta ¿no? ¿de qué número? el focas cuatro ¿de qué número? ¿de cuál de los dos números? ¿del primero o segundo? el cinco nueve seis señor magistrado el que termina el cinco un acta ¿no? sí sobre que un acta de cotejo de información de números telefónicos polio cuatro mil quinientos ochenta y cinco señor magistrado ya entonces objetivamente señor magistrado se tiene que efectivamente uno indubitativamente y otro sacando inferencias que los dos abonados telefónicos se encuentran al número no utilizaba el investigador windermann los canchos con respecto a que Gerald Becerra no es hijo de windermann malucancho chabot obviamente señor magistrado en el hecho el día de hoy precise ello precise que malucan deposita al hijo de Lalo que es Gerald Becerra Gerald Becerra es hijo de Richard Becerra señor magistrado y luego el hijo el lado le entregaba a Richard Becerra para que este realice le realice el pago al ingeniero Alan segundo Rodríguez Gil señor magistrado al funcionario al funcionario exactamente señor magistrado al hijo del funcionario no aquí le deposita al mismo funcionario o al hijo malucan le deposita al hijo de otro integrante de Richard Becerra Richard Becerra su hijo es Gerald Becerra a malucan le deposita a la cuenta del hijo de Richard Becerra para que el hijo de Richard Becerra le entregue a Richard Becerra y este le entregue al ingeniero ¿Quién es el funcionario doctor? Alan Rodríguez Gil Alan preso y luego Richard Becerra no le entiendo ¿Quién es el funcionario? ¿Quién le está depositando? A ver ¿Quién le deposita? ¿Y quién es la interpósita persona? A ver Vamos a partir Richard Becerra y Winder Malucan conversa Richard Becerra y Winder Malucan conversa Winder Malucan le dice que le va a depositar a la cuenta de Richard Becerra que es Gerald Becerra para que Richard Becerra luego le entregue el dinero al ingeniero Alan II Rodríguez Gil ¿Quién es Gerald Becerra? ¿El hijo? El hijo exactamente de Richard Becerra para que le entregue el dinero a Alan II Rodríguez Gil a Alan Rodríguez ahora sí sí señor magistrado gracias esa es la parte que estoy precisando señor magistrado con respecto a los tres o sea no en ningún momento usted ha dicho que es su hijo de Malucan no es hijo de Malucan claro exactamente exactamente señor magistrado bien muchas gracias ¿Defensa? sí señor magistrado señor magistrado le solicito respetuosamente que apunte por favor 230 y dice lo siguiente después de 10 minutos a las 10 tres y once horas del día más Lucan se comunica con Oscar Emilio Ramírez Oblitas quien indica que ha realizado un depósito a caja de piura a nombre de Gerald por mil trescientos cincuenta soles siendo que Gerald es el hijo de Mazlucan de nombre Gerald Fabricio Becerra y Cochea comunicación seis señor magistrado una cosa es la interpretación que está haciendo ahora el titular de la acción penal y otra cosa es lo que está en escrito por el titular de la acción penal con el respeto que se merece que es lo que debemos creer lo que está oralizando o lo que está escrito se lo dejo a usted le agradezco punto dos se habla de corrupción se ha demostrado dentro de todo la locución entre el día de ayer y hoy que mi patrocinado ha cometido un acto delictivo no señor magistrado ha podido hacer escuchas y comunicaciones puede ser está corroborado científicamente no señor hay actas sí señor pero cómo tienen que ser corroborados con una prueba científica y si no hay prueba científica cuál es la certeza del hecho y por eso se pretende imponer 36 meses de prisión preventiva a mi patrocinado es decir lo que lamentablemente no han hecho durante tres años de investigación se pretende hacer tres años más y que mi patrocinado y los demás que no son mis patrocinados tengan que purgar una prisión para después que se demuestre que el elemento del delito no existe es por esas consideraciones que mantengo en mi posición que ha habido un error considero con el respeto a la fiscalía de interpretación de los hechos y también utilizar nombre de una persona que no es el hijo ni mi patrocinado para impugnarle un delito inexistente gracias sobre el origen ilegal doctor de la madera dijo que si es establecido hay varios informes asumo lo que digo en primera instancia señor magistrado es lo mismo que reiteré es lo mismo que lo diría asumo lo mismo bien muchas gracias ahora sí doctor para que un minuto más voy a habilitar ahora sí un minuto o dos para que pueda decir esto último para que diga si hubo un error material o para digamos si es correcto lo que usted lo que usted ha dicho adelante básicamente el abogado lo que refirió en el momento de su parte el abogado no se ha referido a la parte de la imputación práctica específica de Windermann Lucancho Chabot ese parrafreo está en la imputación de Alan segundo Rodríguez Gil en la imputación él no dijo claramente la foja doscientos treinta en doscientos treinta señor magistrado están en las comunes la imputación específica a Windermann Lucancho Chabot señor magistrado se encuentra específicamente en la página trescientos sí pero en la página dos treinta hubo un error o no es lo que me trescientos treinta y cinco pero eso le digo señor magistrado está en la imputación fáctica no está en la imputación fáctica de Windermann Lucancho Chabot ya está en la imputación fáctica de otro investigador de otro no está en la imputación eso es lo que quiero decir lo que le consulto es si es cierto que hubo un error conforme dice la defensa o no sí hay un error tipográfico ahí hay un error tipográfico pero no con respecto a la imputación de Windermann no digo si había un error tipográfico eso es lo que le está ya defensa va a decir algo sí señor señor magistrado en base a lo dicho y cuántos errores tipográficos habrá con respecto a mi patrocinado y se dice que no está ahí su imputación pero está su nombre y ahí lo están compitando subretisamente porque usted señor magistrado tiene lamentablemente la obligación de leer absolutamente todo para tener una idea certeza de la acusación que se le está por donde el ministerio público el ministerio público no puede decir porque no está su nombre ahí en la formalización no puede decir que fue un error tipográfico señor magistrado simplemente lo dejo a su criterio jurisdiccional muchas gracias hasta aquí no vamos a llegar muchas gracias con todas las partes un momento por favor voy a anunciar las fechas la doctora asegura me estaba informando sobre las personas que sobre todo lo que me interesa es las personas entiendo que hay diferentes niveles de dolencias o de problemas de salud ojo eso no significa no tener en cuenta también las otras dolencias pero ahorita lo que más me interesa son los casos más sensibles los casos más graves los casos en donde sí requiere una atención médica continua urgente y que incluso pueda meritar un traslado o un nosocomio esos casos sobre todo me interesan entiendo que hay digamos diagnósticos un poco contradictor en ambos sentidos pero en todo caso si me podría ayudar a identificar los casos más graves bajo su punto de vista de su punto de vista de todas maneras voy a determinar también consultar con los abogados lo que pasa señor magistrado es que de acuerdo a todos los certificados médicos legales las conclusiones es que los investigados se encuentran clínica y hemodinámicamente estable el momento del examen de acuerdo a lo que dice el médico legal pero como le comenté es diferente el diagnóstico que brindan los abogados los médicos particulares de cada uno de ellos o sea para todos los investigados doctor de acuerdo al certificado médico legal que ha sido corrido traslado a todos los abogados tan estables tan estables hay alguno que ha tenido que ser trasladado al nosocomio o internado doctora tiene alguna noticia sobre eso nada más previamente señor magistrado a este examen se han sido trasladados después de este examen para tomar como punto de referencia solo han recibido la visita de los médicos particulares el investigado Winder Maslucán Chochabot Willy Olano Fernández Olano después del señor Maslucán ¿quién va a trabajar? ¿con quién va a trabajar? sí después continuaría señor magistrado igual considerando esta lista Arnulfo Vargas Tello Tello Vargas Tello ya muchas gracias luego Fernando Olano Arnulfo Vargas Tello después Olano después esto Olano y después Vargas Tello así es señor magistrado bien doctor sí que ha habido un error por parte del general representante del Ministerio Público y a la vez también agradecimiento por lo siguiente el patrocinado sí realmente estuvo muy delicado de salud y eso fue que a través de la fiscalía de la doctora a mi patrocinado lo llevaron de emergencia al hospital y estuvo durante ocho horas por esa razón él no dio su declaración que fue la primera persona que estuvo internada y que justamente posteriormente a ello hemos presentado un escrito que ya le corrieron traslado a la fiscalía de parte de ustedes en el cual tiene neumonía basal izquierda hipertensión arterial no controlada PAS 170 sí no se preocupe voy a revisar toda esta información médica por eso que se está trabajando el caso suyo en segundo lugar no se preocupe después vamos a trabajar con Olano abogado de Olano me escucha abogado de Olano sí le escucho señor juez buenas tardes salud de su patrocinado doctor sí doctor como lo vuelvo a repetir el día de ayer le comuniqué a usted le puse conocimiento de que según la violación médica por parte de su médico el nomólogo requiere de urgente atención médica tanto de cardiología como neurología así como también de cirujano señor juez es por ello que hoy día pretende los inscritos para que tengan conocimiento problema de salud doctor veo una de discúlpenme usted videoconferencia para terminar y vamos a terminar sí doctor el problema que está pasando mi patrocinado es el problema cardíaco y neurológico más que todo eso doctor ya vamos a tener en cuenta eso ya doctor si la atención médica por favor estamos autorizando su ingreso de su médico particular ya bien solamente lo hago por el orden de todas maneras voy a comenzar ya a trabajar esta resolución sobre todo me interesa trabajar los casos más urgentes ya y luego vamos a ir viendo ya cómo trabajamos el caso de los demás yo ya lamentablemente no tengo fecha ya no tengo fecha en todo caso voy a ver si puedo trabajar durante estos días en evaluar ya la situación del primero y del segundo porque solamente falta el tema del peligro procesal ya y para que vaya consolidando todos los datos en el expediente al doctor Salinas para que tenga la amabilidad tengo fecha para el martes ya ¿qué día es el martes? martes martes 13 ya al martes 13 les consulto lo que pasa es que estoy como les digo un poco apretado en fechas en todo caso esta es la fecha que les puedo dar nueve de la mañana salvo que yo voy a escucharlo por eso mismo quiero aprovechar unos minutos para decirles si es que tienen algo que decir sobre esto de aquí alguna de las defensas virtual y presencial levantan la mano para hacerle uso de la palabra si tienen algo que decir sobre la fecha a ver vamos apuntando me va indicando me va indicando doctor buenas tardes en orden doctora no se preocupe primero me indica ¿quién es? ¿quién está levantando la mano? la doctora Liliana Mendoza la doctora Mendoza ¿qué más? doctor yo también ¿qué más? la doctora Sonia también Sonia ¿qué? Sofía Sofía Mesía la doctora Mesía está levantando la mano ¿quién más? estudio jurídico ¿quién es? por favor doctor buenas tardes Elizabeth Soto Soto ya usted nota nada más luego voy a hacer uso de la palabra aquí en la presencial doctor si usted lo considera puede ser usado hoy en domingo ya doctor doctor disculpe yo también estoy de acuerdo sábado y domingo para apresurar teniendo en cuenta pues el requerimiento de prisión preventiva ya están pidiendo el doctor Rubio y la doctora Neira doctor y la doctora Neira para trabajar sábado y domingo listo a ver a ver doctora Mendoza le escucho doctora Mendoza le escucho doctora Mendoza doctora Mesía le escucho doctora Mesía por favor doctora Mendoza doctora Mendoza doctora Mesía luego como estamos en la semana estamos viendo martes, viernes, jueves, viernes o rojo, viernes algo pero esto ya voy a hacerlo con la cámara esto voy a avanzar ya jueves eso voy a suspenderlo eso sí voy a priorizar voy a priorizar bueno voy a priorizar son dos varias cosas uno que tengo que escucharlo dos tengo que revisar la información entonces tengo que procesar toda esta información ya este no estoy viendo para avanzar ya de corrido ya por eso martes vamos a trabajar todo el día miércoles todo el día jueves ahí la audiencia ¿no? no ha habido ya el de no ha habido reprogramalo reprogramalo ya esta prioridad es detenidos ya este lo de la tarde del cese vamos a ver por dónde lo colocamos ¿ya? no eso vamos a empezar más temprano incluso vamos a ver el cese y el reexamen entonces vamos a trabajar martes miércoles jueves y viernes de la mañana ¿ya? para ir ya de corrido ¿ya? ¿ya? de corrido doctor corbancho disculpe mi patrocinado quería saber cuándo va a ser su audiencia debido a su salud también ¿de quién? por favor el señor Willy Olano Fernández para saber porque el siguiente el siguiente va a ser ya doctor el siguiente el siguiente ya a ver un momento por favor voy a habilitar a ver vamos a hacerlo bien 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 fácil un momento por favor el martes no pide lunes porque yo tengo audiencia también el chimpote el chimpote yo me la puedo ya a mi tóxica le regalo sus cosas para que no muere Susa Susa no que pasa que te cuento un día ve mi hijo te pon el toco papá hay que comprarle algo cómprele su zapato zapato y cartera de alentis ¿cuántos hechos tiene Olano? 6 ¿cuántos tiene Olano? 6 señor magistrado 6 6 hechos Olano 6 ya vamos a hacer lo siguiente ya para de una vez establecer cronograma vamos a trabajar el sábado ya a las 8 8 de la mañana ya para terminar con con el señor Malucán Malucán ya 8 de la mañana ya luego tenemos fecha el martes todo el día de 9 de la mañana todo el día ya a partir de las 9 hasta las 5 miércoles 9 de la mañana a 5 de la tarde jueves no voy a avanzar voy a avanzar voy a avanzar un poco déjame ver cómo lo meto yo voy a trabajar lo que sea el otro de noche ¿qué va a ser? ya jueves ¿cómo estamos? ¿te dices? la mañana tenemos ¿qué cosa es? eso reprograma la tarde puedo hacer ¿de quién es el caso? no el sábado 9 de la mañana el jueves ¿ya? ¿viernes ¿cómo estamos? no hasta ahí no más señalamos y vemos cómo el horario a ver apunten sábado 8 de la mañana martes 9 de la mañana 5 de la tarde miércoles 9 a 5 y jueves a las 9 ¿sí? ¿bien? están noticiados todos señor magistrado una consulta el sábado 10 se acaba únicamente con el investigado sí quiero acabar con el quiero ver cómo vamos con porque falta solamente peligro peligro procesal ¿no? peligro procesal va a faltar peligro procesal vamos a avanzar una parte vamos a empezar una parte y vamos a empezar con Olano Olano el sábado sí el sábado no vamos a acabar quizás Olano pero vamos a empezar ya con Olano ¿ya? listo sí sábado sí es que mañana estoy copado de horario todo no no va a haber audiencia estoy copado todo el día ya estoy todo el día vienen dos vienen dos ¿ya? ya listo vamos a empezar quizás no acabemos Olano les lo voy diciendo pero quiero ir procesando ya la información ¿sí? cerramos audiencia ¿algo más? cerramos sí doctor había tenido la palabra Astorga sí doctor solamente para que autorice el traslado de mi patrocinado al hospital o clínico doctor porque debido a autorizado doctor autorizado doctor doctora por favor este es el momento para cerrar voy a cerrar ya doctor buenas buenas tardes las disculpas del caso doctor solamente para hacer mención que la defensa técnica del señor José Leandro Rojas Sánchez el día 22 de mayo presentó un escrito ante fiscalía y hasta el momento no nos cursan la información que se ha solicitado doctor son dos escritos que se han presentado ¿sobre qué la información? por favor estamos solicitando una las copias las copias de los actuados de investigación al fin de garantizar la defensa del señor José Leandro Rojas Sánchez una pericia grafotécnica y unas copias de la carpeta auxiliar señor magistrado por favor doctora para que pueda atenderle y facilitarle las copias de la carpeta fiscal para la autora sí doctora por favor coordine con la autora segura sí porque ya ya es con fecha del 22 de mayo del 22 de mayo señor magistrado por eso mismo la doctora lo va a atender ¿cuándo lo va a atender doctora para facilitarle todos los documentos? el día de hoy el día de hoy por favor le va a atender me dice se comunica por favor con la fiscalía pero nunca contestan señor magistrado ¿a qué teléfono debe llamar por favor en todo caso a ver le va a dar el número ¿a qué número? para que la atiende y le facilite las copias digitales de todo para que pueda hacer el derecho de fe los teléfonos ya constan en el expediente señor magistrado por eso doctora ahora usted llama si tiene alguna si no la tiene mañana el sábado me comunica ¿le parece? ya ya doctor me voy a estar acercando a la fiscalía bien muchas gracias gracias cerramos la audiencia buenas tardes